Pienso en la frase que dijo alguna vez Ringo Bonavena, la experiencia es un peine que te da cuando quedas pelado. Martín Rocco, 20 años de stand-up en Mar del Plata. Es verdad. Pienso en la mesita. ¿Es la compañía que tiene el stand-upero a la hora de subirse al ringside? Para poner las cosas, el agua, las cositas, los anteojos, tenés que tener una mesita o una banqueta, lo mismo. Porque vos estás parado, pero necesitas otra. Estás solo con... Vos y tus ideas. Vos y tus ideas, vos y tus palabras, y la gente ahí compartiendo, qué sé yo. No es que estás hablando solo, estás hablando a alguien. Estás hablando a alguien y ese alguien participa con eso para que se arme un ritmo entre los dos. Que a veces no pasa y decís, estoy fracasando. ¿Vos a la química? La química, la química, la identificación, viste. A veces no es que se ríen, sino que están... A mí me pasa también. Y uno trabaja con eso, con la identificación. Porque si vos hablás y a nadie le pasa nada con lo que decís, chau, fuiste. Es cierto. Bueno, ahora 20 años de stand-up son mucho. Y me imagino que en el 94, porque si son 20 años estamos en el 2014, ¿eh? 93. 93. Pasa, no recuerdo que alguien haya stand-up en la Argentina, por lo menos. Había poca gente que hacía y el reducto es muy under, digamos. Justamente el Bululú es un sótano, así que más under que eso, el Paracultural o Liberarte. Esos tres lugares había mezclado con otras cosas como impro, como actuación, personajes y todo eso, porque era algo que estaba surgiendo. Y ahí lo pusimos en valor junto a otros amigos, enseñando y generando, digamos, más cantidad de artistas. Y bueno, finalmente ahora hay clubes de comedia. En Colonia. Sí, ahora son demasiados. Ahora hay que empezar a bajarlos, de alguna manera. Hay que bajarlos, ¿no? No, vos sos maestro de maestros, en el caso de Sebastián Wanreich, que son amigos incluso. Hemos trabajado mucho punto. Y hay mucha gente que hace hoy stand-up. Pero, ¿hay que trasladarle algo o tiene que tener algo de stand-up? Puede no tener nada e irlo haciendo en el camino. No es que tenés que venir con antecedentes, pero bueno, si vos hiciste teatro te va a sumar, si hiciste clown te va a sumar. Pero podés arrancar de cero. Hay gente que arrancó. Yo nunca escribí nada, ni siquiera soy gracioso en los asados. Bueno, dale. Y a ver, contá. Y van pescando cómo va. Y decís, andá mirando estos videos. Andá viendo. Fijate. Ves esto, ves el ritmo. Ves esto. ¿Te das cuenta lo que comunican? Pi, 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 pi. Y enganchan y van a ver shows y van a ver gente. Y le digo, andá a ver los que te gustan y los que no te gustan. Y ve por qué este te gusta y por qué no. Porque ese es tu camino. Ojo que por ahí uno que a vos no te gusta, a otro sí le gusta. Somos todos únicos. O sea, cada uno tiene su estilo. Que es lo que está pasando ahora, que con tanto curso salen todos como fotocopiados. Hola, soy Hernán. Soy tímido. El otro día mi novio, viste, decís, oh, yo la escuché. No, no, esto no. Ya mil veces. Hay que buscarla a la vuelta. O sea, el referente de... Me gustaba mucho Carling. George Carling. Y otro que se llama, bueno, Jerry Seinfeld me gusta mucho. Claro. ¿Y de Argentina? ¿Qué es un Enrique Pinti, digamos? ¿A quién se lo pone? Pinti me gusta. Es muy personal. A mí me gusta mucho Gazaya haciendo monólogo. Me gustaba también en una época Perciabal. Después derivó un poco por lo... ¿Sabés quién me gusta mucho? Daddy Birieva. Daddy Birieva me parece que es muy buen monólogo. Se ha sumado hace poco, digamos. Sí, bueno, así en Midachi hacía. Yo buscaba los DVD de Midachi para verlo a él. Lo demás no me gustaba demasiado, pero los monólogos de él son muy frescos. Están muy bien. Pienso en esto. También hay un poco de periodismo, ¿no? Alguna vez me dijeron, la nota más difícil del año es cuando tiran la bola en el casino, viste, la primera bola, que tenés que contar una hoja, tantas líneas. ¿Qué contás de la bola del casino? Está girando, girando, sigue girando hasta que peguen el rombito, caiga sobre uno de las casillas y a ver. La cara del señor. Ah, mirá, rojo el ventilador. No sé, también hay un poco. Hay un poco de todo. Es una mezcla. Es una nota de color, rojo o negro, ¿no? Risas, el humor. Bueno, parte de esta creatividad es la que encontramos en Martín Rocco. 20 años de stand-up. Te esperamos siempre en Mar del Plata. Un placer. Volveremos. Volveremos y venderemos más entradas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Martín Rocco con nosotros, stand-up, 20 años en Mar del Plata. Hijo, viste que vos, un perro, lo mirás fijo un cachito y el tipo empieza, viste, me parece me mandé una cagada. Pero esto lo mirás y te clava y después vos, me parece me mandé una cagada. Es la verdad, son bichos jodidos. Por eso garpa mucho por una película de terror, viste que muere alguien y pasa un gato, ¿sínto? Y mira y sigue y todo.